Ayer encontré la mujer Sé que ha llenado mi vida Por su triste sonrisa Le llaman melancolía, melancolía No sé cuánto puedo querer En amor no hay medidas Y yo soy egoísta La quiero tan solo mía Tan solo mía Tan solo mía Melancolía Tú robaste una sombra Y te hiciste mujer Cuando yo te soñé Un anochecer Melancolía Que la sombra se rompa Y al amanecer A mi lado Tú estés No fue Más que un sueño Otra vez Como todos los días Pero mientras yo viva Te espero Melancolía 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 Tú robaste una sombra Y te hiciste mujer Cuando yo te soñé Un anochecer Melancolía 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 Que la sombra se rompa Y al amanecer A mi lado Tú estés Melancolía Melancolía Que la sombra se rompa y al amanecer, a mi lado, tú estés, tú estés, tú estés. A mi lado, tú estés.